¿Cómo estás, Ubaldo? ¿Qué tal, Luis? Sí, la verdad que está lindo para estar en la pileta. Igual acá, con aire acondicionado, está bárbaro. Pero bueno, nosotros tenemos programado comenzar las actividades de Colonia y del curso de natación el día lunes 19. Pero bueno, para aquella gente que pagó la temporada o que quiere empezar a acercarse, creo que hasta para el día de jueves ya va a estar habilitado para poder ingresar. Queremos tener las condiciones óptimas, todas las cosas arregladas como corresponde. Pero igualmente lo vamos a hacer público a través de las redes sociales como para que la gente se pueda acercar. Que va a estar antes habilitada, por supuesto. Pero igual las actividades de lo que es la Colonia y el curso van a empezar el 19. Bien, entonces, aquellos que fueron pagando la temporada de pileta durante todo el año, a partir de este jueves, puede llegar a estar habilitada la pileta. Claro, 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 porque hay gente que por una cuestión de economía familiar se hace el pago durante el año para que se haga más aliviado el pago de la misma. Y bueno, ese beneficio es exclusivo para socios. Hay un grupo de familias, no recuerdo en este momento el número exacto, porque es Sabrina la que lleva los números exactos, que han ido pagando en el centro comercial una cuota mensual que habilita el uso de la pileta a partir de que se habilite la temporada. Bueno, van a estar las dos piletas grandes y las dos chiquitas habilitadas. Sí, 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 nosotros ya tenemos más o menos. Queríamos acelerar un poquito los plazos, queríamos habilitar una perforación que hace mucho, desde que se hizo la nueva pileta que no se estaba usando, y bueno, ahí le erramos en algún acondicionamiento de una de las bombas y bueno, perdimos unos días de tiempo. Convengamos que también aquellos que estamos trabajando en la subcomisión somos todos docentes, con todo lo que eso significa, que venimos con un año bastante complicado y que nuestras actividades aún no finalizan. Así que tratamos de los tiempos, pocos tiempos que nos quedan, inclusive quien te habla, de abocar tiempo al club para que la pileta estuviera antes, pero bueno, por ahí justamente lo que pasa. El ciclo lectivo se prolongó mucho, tanto para los chicos y ni hablemos para nosotros que todavía tenemos muchas actividades por finalizar. Bien, hablemos de colonia de vacaciones y cursos de natación. ¿Dónde se pueden inscribir? También, si tenés, tirar algunos costos. Dale. La colonia de vacaciones y el curso de natación, así como la adquisición de la temporada para socios y no socios, ya se está haciendo desde la semana pasada en el negocio de Calo Coglero. Allí el Dani y Keila están por la mañana y por la tarde, en los horarios que ustedes quieran pasar, le van a brindar la información de los costos, de los horarios. Pero a partir de hoy también, de 16 a 20 horas, en el predio de la pileta también hay una persona que en estos momentos está brindando la información necesaria, le pueden ir pagando las primeras cuotas, pueden averiguar los horarios y todo eso. Para lo que es la colonia de vacaciones, que va a ir a ser por la mañana, entre 8 y media, 8.45 hasta el mediodía, los costos son para los socios, para un chico 900 pesos, por la temporada completa, hace los dos meses de colonia, para dos chicos 1.400, en este caso tienen que ser hermanos, o haber un vínculo cercano, y para tres chicos 1.900. En cuanto a los no socios, va desde los 1.200 para 1 a los 2.300 para 3. El curso de natación... Eso reiteramos, eso es lo que es la colonia de vacaciones, que es en horas de la mañana. En horas de la mañana. El curso de natación, que es una hora por día durante los 5 días de la semana, de lunes a viernes, tenemos varios grupos que ya voy a detallar cuáles son, el costo es, para un socio 600 pesos por los dos meses, creo que es bastante accesible, y la idea que venimos apuntando hace un tiempo es que haya más chicos que hagan el curso, haya más chicos que se acerquen a la pileta, y más chicos que aprendan a nadar. Para dos socios 900, para 3.300, para 4.600, y para 5.950. Para lo que son los socios, arranca de los 800 para un chico, y 1.200 para dos, 1.550 para tres, y 1.950 para cuatro. La temporada. El curso completo durante los dos meses de natación. La temporada va desde un socio, 900 pesos, hasta 6 integrantes de la familia, 2.200 pesos, para meterse todos los días, desde que se habilite la pileta hasta que finalice, de 10 de la mañana a 8 de la noche, y bueno, el nuevo socio va de 1.150 para una sola persona, hasta 2.850 para seis personas, también, habilitado durante todo el día, creo que, que hemos puesto los precios, que mejor podemos, adaptados a la situación económica, al aumento de las cosas como han sido, pero también tratando de, de hacer un guiño al bolsillo de las personas, para que nos sigan acompañando como lo han hecho hasta ahora. Y después también está aquella persona, o aquel turista que quiere ir por día. Por supuesto, por día yo, la verdad, me olvidé de traerlo, sé que está el precio por día, pero me olvidé de traerlo anotado, pero bueno, después lo vamos a ir publicando en las redes sociales, seguramente cuando tengamos la apertura de los cursos, los vamos a invitar a ustedes también, que puedan darse una vuelta, sabemos que siempre nos acompañan, y pueden reflejar un poco más, desde la pileta, así que, las próximas imágenes desde la pileta. Bueno, ahí lo mandamos a Emanuel, que está grabando acá para Giga Con, ya lo mandamos a hacer un poco de pileta. El tema de los, de quiénes van a estar a cargo de los cursos, y de la colonia de vacaciones, ¿son todos profes? Sí, nosotros tenemos en el curso de natación, a Daniel Coaglaro, que está, le quedan dos materias para recibirse, ojalá se pueda recibir durante, durante febrero, así va a ser nuestro flamante profe, un joven que hace rato venimos apuntando, y que bueno, uno ve cosas positivas en el Dani, y creo que hasta el día de hoy no me han fallado, estoy yo muy conforme, y lo que he hablado con los padres hasta el día de hoy, estamos muy contentos todos con él, ni hablar de, de su trayectoria, y su trabajo dentro del club, como futbolista, y, creo que, la familia también es una familia muy centralista, estamos muy conformes con eso. Yo estoy en lo que es la parte más que nada, de lo que es los más avanzados, nivel uno, nivel dos, y la parte de competencia, y María Emilia González, ella se va a encargar de lo que es la parte de natación para bebés, que bueno, es una actividad, que a partir del año pasado, la venimos incorporando, y es la que queremos apuntar, seguir explotando, y vamos a darle una alternativa, un poco más allá de lo que siempre pensamos. El Aquajim, como hace varios años lo viene haciendo, la profesora Janina Simil, con su grupo, creo que ha llegado a un espacio, en lo que, por ahí, las damas, y por qué no algún caballero, que se vino incorporando a partir del verano pasado, no quiere decir que sea exclusivo para personas de tercera edad, pero creo que las personas de la tercera edad, o de mayores, creo que han encontrado un lindo espacio, para compartir la pileta, y a nosotros eso nos llena de orgullo, poder brindarles un espacio, porque por ahí es muy difícil encontrar un espacio para la gente mayor, y bueno, creo que entre lo que es el predio, los asadores, que se puede ir en familia, y esto del Aquajim hemos encontrado un espacio lindo, que bueno, estamos muy contentos de que se explote, hay natación para adultos, para aquellas personas que no tienen ni idea, hay varios que ya el año pasado arrancaron, y que de a poquito van mejorando su técnica, y bueno, también para aquellos que saben nadar, pero quieren perfeccionar, o quieren mantener un nivel de entrenamiento, digamos, para beneficio de su salud, eso va a ser más que nada en los horarios, fuera de lo laboral, después de las 19, 30, 20 horas, le vamos a brindar un espacio allí, y creo que tratamos de descubrir todo lo que se puede, toda la gama, para todas las edades, para todos los gustos, dentro de lo que se puede, gracias a Dios, el complejo de pileta nos permite esto, porque tenemos un gran espacio, y quedando espacio para aquellas personas que se quieran ir a disfrutar el día y a bañarse, también va quedando espacio. ¿Le sacaron la cubierta a una de las piletas o no? No, 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 esa es una foto de archivo, creo, si es la que vos, creo que es, es una foto de archivo, pero, porque estaba trabajando en la escuela, y no podía ir hasta mi computadora a sacar una foto, pero bueno, hemos mejorado algunas cosas, ya te digo lo que te decía recién, de lo que es la parte de las bombas, hemos mejorado un poco lo que es la instalación de los caños, hay muchos caños que por ahí quisiéramos cambiarlos, pero es todo un movimiento importante de tierra para poder hacerlo, y bueno, hemos cambiado algunas cosas, y está en nuestra cabeza poder hacer, mejorar mucho las duchas, es una de las cuestiones pendientes que tenemos hace rato, y que sí o sí tenemos que mejorarla, es la cuestión de las duchas en nuestro predio de la pileta, y bueno, tenemos ya casi todo listo para hacerlo, así que bueno, en el transcurso de lo que va esta temporada, creemos que lo vamos a dejar como corresponde. Bueno, después también está, para que se acerque la familia, el turista, lo que es los asadores, la sombra que tiene el predio, ¿no? Sí, hoy estuve justamente mirando un poco, y bueno, a diferencia de otros años, lo viene manteniendo muy bien, a lo que es el predio, le vamos a hacer una pequeña poda, para ajustar a algunos, que quede un poco más vistoso, y nada, ahí nos hubiera gustado poder llegar a esta etapa, con un cerramiento, digamos, de lo que es el predio de la pileta, que bueno, por lo pronto no lo hemos podido hacer, pero bueno, ya voy nombrando dos o tres cositas que pudimos, y dos o tres cositas que no pudimos, pero que sí están en nuestra cabeza, y que sabemos que sirven para el mayor cuidado de la pileta, del predio, se han hecho muchas mejoras, en lo que es alrededor, donde teníamos mucha suciedad, y todo eso creo que a la limpieza del predio, lo hemos ido mejorando en ese sentido, nos va a ayudar mucho. Después también, aparte de los profes, están los bañeros habituales, por el tema, para la tranquilidad, por allí, de la familia que mandan los chicos a nadar. Claro, tenemos tres, tenemos tres ya, dos de los que ya venían, entre los que está John, John Morgan, que ya hace bastante, que nos acompañan como guarda de vida del club, que conocen mucho los chicos, que conocen la dinámica, y bueno, qué sé yo, uno trata siempre de brindarle lo mejor, de ser servicial, de que haya limpieza, creo que todo esto se aprende y se hace entre todos, entre la gente que va y la gente que trabaja. En la parte de la colonia de vacaciones, no nombré que va a estar Andrés Paz, Ana Laura García, Dulcina Mazola y Keila Gualearo. Ahí está. La verdad que somos varios los que estamos, somos un montón, creo que somos 10 o 12 profes que estamos alrededor de la pileta, bueno, cuando uno brinda muchas actividades, necesita de un plantel de gente. Gracias a Dios, los profes, los chicos van respondiendo, digamos, responden, lo hacen con mucho entusiasmo, lo hacen con mucha responsabilidad, y es lo que uno trata de inculcar año a año, y hoy justamente hablaba con el Dani, de que vayan tomando las responsabilidades de aquellos chicos que son más jóvenes para el día que uno vaya dando el pasito al costado para poder descansar, y no el pasito al costado porque no quiere hacerlo, la verdad que es más que nada, para poder descansar algún día uno dará un pasito al costado, y son ellos los que tienen que seguir, con mucha responsabilidad, yo creo que lo que nos ha dado buen resultado y buen acompañamiento de los padres y de la familia es la responsabilidad. Es que cuando el chico te lo traen a natación a las 4, a las 4 antes o 5 minutos antes de las 4, vos estés ahí con el material, esperando que lleguen, puede haber un contratiempo un día, pero en general estar esperando que lleguen, cumplir hasta el último minuto de la clase, en el final de la temporada, que los chicos y los padres puedan notar una diferencia entre lo que sabía y lo que sabe, y con respecto a la colonia de vacaciones, que los chicos cuando lleguen a su casa todos los mediodía lleguen con una sonrisa, que estén contentos y que vayan haciendo cosas nuevas, que es lo que tratamos de que en el verano no se queden con la computadora, o que no se queden a dormir hasta las 12, pero bueno, nosotros les brindamos la propuesta para que los padres, la familia y los chicos lo puedan aprovechar. Bueno, desde Bomberos también, agradecen a los profes y al club por la predisposición. Sí, el año pasado la verdad que estuvieron muy activos los bomberos, los muchachos de los bomberos, hicimos un montón de clases de natación en las que fueron perfeccionando sus técnicas, y creo que el otro día me habían mandado un mensaje, yo le dije que estaba tanto la pileta como yo a su entera disposición para continuar con esto, es importante que todo el cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad tenga una idea de natación y sabemos que no es tan sencillo. A ver, no todos tenemos las oportunidades que nosotros le estamos brindando hoy de aprender a nadar, en este caso pagando una cuota. Hay chicos que no pueden hacerlo. Bueno, muchos de esos chicos a lo mejor el día de mañana son bomberos, y bueno, hoy los muchachos desde el año pasado ya están yendo, y bueno, saben que están las puertas abiertas y hay predisposición para que sigan perfeccionando sus técnicas, porque bueno, es imprescindible que ellos sepan cómo manejarse en el agua. Bien, reiterar entonces, para aquellos que recién enganchan la radio, los días, los horarios, en los cuales la gente puede acercarse a consultar, a ver, a analizar el tema de la pileta en central. Durante todo el día pueden acercarse a la despensa de Calo Colearo, allí va a estar Dani, la Keyla, casi las 24 horas al día atendiendo, ahí le van a dar los horarios, los precios, las formas de pago, todo lo que quieran saber, y bueno, por la tarde de 16 a 20 en el predio de la pileta ya está una señora que asesora a las personas, que va tomando los primeros pagos, que inscribe a los chicos que quieran inscribirse. Ustedes ya lo tienen ya, digamos, por edad, y después se hace la prueba allí a ver que a qué pileta va. Exactamente, usted sí entiende, Luis Verón, porque ha llevado a sus niñas algún día a la pileta. Años llevando. Bien, nosotros tenemos nivel 1 y nivel 3, que son el de la mañana de 10 a 11 y el de la tarde de 16 a 17, esos niveles son para chicos que recién se inician, más o menos 4 o 5 años de edad, y que por ahí no tienen tanta noción, o que el año pasado no pudieron lograr cierta adaptación al agua. En los otros grupos de ambientación, que son el 2 y el 4, uno va de 11 a 12, y el otro va de 17 a 18, son aquellos chicos que tienen entre 5 y 6 años, que ya lograron cierta ambientación, que están para empezar a alargarse de a poquito, a trasladarse en el agua con alguna seguridad, y bueno, después de los niveles 1, es a partir de los 7, aquellos chicos que 7, 8, que ya salieron de la ambientación, que hicieron sus dos años de ambientación, que los vemos que están avanzados, que están para pasar a la pileta intermedia, si se quiere, muchas veces ponemos a algunos chicos que son nuevos, que te traen de 10, de 11 años, que por ahí quedan muy grandes para los grupos de ambientación, también los ponemos en nivel 1, aunque recién arranquen, porque es como que quedan un poco incómodos ahí. Nivel 2 ya están entrando en 2 o 3 estilos, y bueno, nivel 3 es la parte de competencias, hacen los 4 estilos, la verdad que tratamos de que vayan a todas las competencias, igual, de los niveles 1 y 2, también le permitimos a los chicos que puedan competir en su diferente categoría. Ahí me parece que anoto una. Sí, hay que anotar una, que la verdad que ella y su grupo, la verdad que el año pasado nos han dado muchas satisfacciones, más allá de que por ahí, en el paso de la ambientación al primer nivel, siempre hay un poquito de miedito, pero creo que lo han sabido sobrellevar con anchas espaldas, y la verdad que... Ahí va a tener trabajo el profe Ubaldo. Sí, la verdad que no, pero igual hemos tenido satisfacción de esos grupos de chicos, cuando yo, a ver, tanto para Dani como para mí, cuando pasamos un chico de la pileta redonda a la pileta cuadrada, y podemos ver, por ejemplo, en un torneo o en un encuentro, que logran los objetivos, que logran uno o dos estilos, es una satisfacción grande para mí, pero también para Dani, que hace el trabajo de abajo, el trabajo de base, y que muchas veces por ahí uno viene y me dice, te felicito, qué bien Ubaldo, mirá cómo aprendió mi hija, pero también tiene mucho que ver el trabajo que viene haciendo el Dani de abajo, y por eso conformamos un grupo, un equipo de trabajo, en el que, qué sé yo, los dos nos sentimos, y la verdad que como compañeros, cuando vamos a los torneos, se nota casi que, casi sin hablarnos nos entendemos, y por eso, por eso uno, que por ahí ya tiene un montón de años andando en esto, se siente cómodo, porque encontrar compañeros así no es fácil, y bueno, en el Dani encontré. Ustedes han logrado un grupo de profesores que hace años que vienen trabajando allí, ¿no? Ya cuatro o cinco temporadas juntos, ¿no? Claro, sí, 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 Keila, bueno, María Emilia González también, hace dos o tres que incorporamos a Andrés y a Ana Laura. ¿A Mariano usted también? Mariano sí, pero este año no va a estar, no sé bien si por razones laborales, o cuáles son los motivos por los que él no va a estar, pero bueno, eso a veces pasa cuando uno tiene, digamos, un equipo conformado, si una de las piezas por alguna razón no está, el resto tiene que soportar el trabajo, digamos, o se pueden mover, como yo decía, el día de mañana yo no voy a estar, y son ellos los que van a tener que sobrellevar adelante todo esto, digamos. Exactamente, antes en Central, antes que apareciera Agosto, María Rosa se incluse. ¿Cuántos años? ¿Cuántas generaciones aprendieron a nadar con María Rosa? Por supuesto, yo creo que de eso se trata, yo creo que de eso se trata, y siempre detrás de aquellos profes que pasaron mucho tiempo en la pileta está la institución, está la institución, y bueno, a mí me toca ahora estar en la subcomisión, y también trabajando como profe, muchas veces eso facilita muchísimas cosas, pero yo también, a veces charlando con las otras personas de la subcomisión, he tratado y he generado tal vez que también se puedan poner del otro lado, del lado del profe, que está la par de la pileta en el rayo del sol, o por qué no, también del lado como padre, de que es lo que uno busca como padre, uno por supuesto, cuando lleva un chico al curso de natación, trata de que aprendan a nadar, y que si al nene le gusta que siga, pero no que esté 10 años en el mismo nivel, y no avance, y no avance, y no avance, y a veces nos pasan algunos casos como eso, Luis, porque no somos infalibles, nos pasa, y hoy justamente también hablamos con el Dani, en una reunión que tuvimos, de aquellos casos que nosotros vemos que, no sé si porque nosotros no le encontramos la solución, o el chico no tiene entusiasmo, o por las dos cosas, que vamos a hablar con la familia para seguir incentivando, para seguir metiendo fichas, para tenerlos al tanto, de que nosotros vamos a hacer lo humanamente posible, para que el chico progrese, es lo que más queremos. Y también a veces hay que respetar al chico, cuando te dice, yo no quiero competir, yo quiero ir a nadar. Exacto, hay uno que me lo dijo todo el año, pero bueno, me lo dijo en el colegio todo el año, así que bueno, nosotros en ese sentido, somos respetuosos, por nuestra idiosincrasia, y por nuestra crianza, a veces nos cuesta entenderlo, pero tenemos que entenderlo, los chicos son chicos. Eubaldo, ¿quedó algo más? No, si quedó algo seguramente por olvido, la verdad que, lo que veníamos a reflejar, está reflejado, que tenemos el apoyo de las familias centralistas, que todos los días trabajamos, y que hacemos lo humanamente posible, para que la cosa esté mejor, vamos a seguir con el techo que le pusimos la otra vez, a la pileta redonda, que nos dio gran resultado, y el daño agradecido, porque está muy fuerte el sol, y bueno, en el horario cerca del mediodía, ahí a la siesta, le vamos a dejar el techo, ese corredizo que fabricamos, de hecho lo vamos a mejorar, gracias a la tarea del profesor Adrián Ramírez, que está haciendo una estructura, un poco más reforzada, así que bueno, en ese sentido, por eso lo de los horarios, que por ahí hay alguno que, que no conoce el club, y escucha y dice, ¿qué le va a dar natación? De 11 a 12, está loco, de tipo, pero no, tenemos una cobertura que, que ayuda mucho a amortiguar el sol, para el horario de la siesta, exactamente, bueno Waldo, muchas gracias, y seguramente, nos vamos a encontrar a partir de la semana que viene, bueno Luis, muchísimas gracias, fue una producción de Gigacom,